¡Veamos si le gusta la electrónica a esta zapa o no! ¡Ahhh, sí! ¡La caída de la hoja y todo, bebecita de Belín! Vaya, pero qué reflejos... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¡Veo un cole! ¡A bebecita de Belín! ¡Y bebe Wicke! ¡Aquí es sólo tu morro, Roland! ¡Abduskan! Detrás de este armario está la escopeta, mi hermano. Con ella vamos a poder borrarle la cara a esa vieja su... Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga, nos estás viendo. No, Granny, por favor, no me vayas a tronar el pito. No me vayas a tronar el pito, todo menos eso. Te lo imploro, te lo pido, te lo ruego, no. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Movemos este libro de acá y ya se mueve el armario. Pero vamos a hacerlo bien rápido porque ahí debajo ya está la escopeta pues para borrarle la cara a Granny. Abrimos acá y ya con la escopeta los vamos a mandar de cirujano plástico. No encuentro fallas en su lógica. Cuidado que viene, cuidado que viene, la escucho, viene, 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 viene. Vamos a mandarla de reconstrucción facial. Sí. No, Mercedes, esto es milagroso. No pasan bien las rosas de Guadalupe. Viene el quitamaríos, el quitamaríos. ¡Aaah! ¡Ay, qué premios dobles! ¡Tronarota! Ya le podemos quitar la llave de la puerta de seguridad y ya podemos ir a la parte de arriba en donde se encuentra el helicóptero. Con la cinta esta vamos a arreglar la hélice, el helicóptero. ¡Ahí está! ¡Queda perfecto! Y ya solo falta la gasolina, la llave y... Ah, no, ya tengo el manual de helicóptero para irme volando de aquí, papá. Estás bien, petejo. Bien, petejo. Ahora sí que te voy a tronar, le pito. Ahora sí, te voy a dejar sin hijos 30 segundos. Esta es una trampa, es el abrazo de metal, el abrazo del Brian. Toca hacer la que llegue ahí y luego... ¡Tan! La encerramos bien rico. Vamos a tirar esto acá para que con el ruido ella venga y la atrapemos, pana. No, 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 ¿pero qué es eso? Más potencia, más potencia. ¡Ay, ay! Vamos, vamos, vamos. Escóndete a Dublitas, escóndete a Dublitas, escóndete a Dublitas. Llegó, llegó, llegó. Me retira como un tigre, como un león del agua. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Séndame en la cona, friquitona, friqui, friqui, en la cama, una salvaje y la nativo con mi riqui. Eso no me lo esperaba. Creo, creo, creo que ya se fueron, pana. Creo que ya se fueron. Voy para la parte de abajo, pana, porque es donde yo tengo bien las... ¡Ah! ¡Ay, pana, el viejo! ¡Ya viene el viejo, broder! ¡Ay, la amante! ¡La amante! Me voy para arriba. Lo bueno es que arriba no suben, pana. Ahí estoy segurito. Estoy tranquilo. Ahí están campeándome, mirándome fijamente. Ella ya no piensa en él. Es la convicción en el que ella no ve. ¿Ya se fueron? Voy para abajo, pero con mucha discreción, porque yo creo que perfectamente... ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, una maldita trampa! ¡Siempre esta vieja poniendo trampas, baby! He vuelto... He vuelto a caer. Nada que logro encontrar la gasolina. Ya registré toda la casa y es que no la veo por ninguna parte. ¡Ah! ... ... ... Nunca le he tirado la granada, pero me la imagino muy potente. Demasiado potente. ¡Que es esa vaina, pana! ¡Odio ser pobre! ¡Odio! ¡Lo odio! Listo, lo último que faltaba me voy, me voy como la re rata de aquí, de esta casa de locos me voy, hasta luego granny me voy, lo nuestro no pudo funcionar, lo nuestro no podía ser, lo nuestro no tenía solución, lo siento, no voy a poder darte hijos y créeme que quería, créeme que quería darte muchos hijos, pero me retiro, algún día volveré a generar embarazos.